La Fase A 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 Fíjense, ¿no? Cuando el tirador se da aquí en este sentido ¿No? ¿Qué produce el tirador? Produce el rotor Que produce un campo magnético piratorio De forma serroidal El campo magnético acá es así Tiene forma senoridal Acá justo en el punto En el eje del rotor La intensidad del campo magnético es el más alto Es como uno Y a noventa grados Es como cero el campo magnético Y de acá, de uno hasta cero Es la función coseno Entonces, el generador Tiene este sentido Y la corriente viene teniendo que A I sub B ¿No? I sub C ¿No? Así viene la corriente A, D, C Eso viene de la red La corriente que va a la red La corriente Pero cuando sube con su escrito afuera Esta corriente entonces se compone Y se descompone Y se compone Y se compone Y se compone La respuesta positiva Y es cuando La respuesta negativa ¿No? Primero viene A Después C Y después B Y se produce un cambio En los rujos de En los rujos de En los rujos de Porque finalmente ¿Qué cosa es la impedancia? Es la relación Delicada del flujo con el rujo Con el rujo de la corriente Entonces los Los flujos de la corriente son distintos ¿No? Pero primero A Después B No sé Aquí se produce un Un cambio Los flujos con el rujo Con el rujo La impedancia equivalente De ese generador Cambia La impedancia La distituye ¿No? Digamos Un generador puede tener La impedancia La impedancia De dos Dos Uno Juntos Cinco Por un día La impedancia De la resistencia Negativa La impedancia Se puede resolver Digamos La mitad ¿No? Entonces el generador Es el que reacciona El único que reacciona Es la impedancia Es la impedancia Con tal que sean equilibrados La impedancia es la misma Y en la red secuencia Mediativa Son equilibradas Con el mismo valor Con las tres corrientes Y En cambio En la red secuencia O sea En la red secuencia O sea El único que cambia De conducta Es el generador Todo lo demás Se mantiene igual O sea Esta red Es idéntica A esta casi Excepto Los generadores Los generadores No tienen Fuentes de tensión ideal Ustedes Cuando Ustedes Van a llegar La tensión Que produce El generador O sea Este generador Que es una fuente De tensión ideal Más una impedancia ¿No? Así Esta fuente La tensión Que produce La tensión Es la delgada De este flujo Que está en el ingrediente Con respecto al tiempo Entonces Este O lo mismo Ustedes pueden Recomponer Esta Esta fuente tensión Que es perfectamente Balanceada Que depende De este flujo Depende De la geometría del generador El generador De esta fuente Perfectamente Simétrica Su tensión Es simétrica La que produce Y cuando Ustedes Se encuentran Las supuestas Simétricas De una De un Sistema Perfectamente Inquilado Van a ver De que Solamente Tienen Componentes De respuesta De esta fuente De tensión ideal ¿No? Su supuesta De simétrica Solamente Tiene La frecuencia positiva En las dos Secuencias Su valor Es cero Entonces En esta frecuencia Relativa Todo es idéntico Excepto El generador El generador Contiene la frecuencia De intensividad O sea Esto se vuelve cero Y esta impedancia Tama O sea Estas dos redes Son Casi idénticas El que tiene La frecuencia No está necesario A veces no está cero Primero ¿Qué pasa con el generador Cuando La corriente Que Sale acá No son No están Para 120 grados No Los tres son iguales También se produce un cambio En los ojos concatenados Al proceso Antes de los ojos concatenados La invalancia De este Se disintuye ¿No? Digamos Si la invalancia Vozud Ya Por unión Se vuelve cero Cero Pero grande La suma es distinta Y El valor Dificio Y En verdad Y eso Tampoco No hay generadores Evar��어 Gracias Todos los generadores en la red de fuerza negativa y cero, las fuentes de tensión son iguales a cero. Y las impendencias son distintas, acá y son otras acá. O sea, los generadores tienen un comportamiento muy diferenciado en cada secuencia. En cambio, a fumadores, líneas y cargas son iguales en cada secuencia. Pero a veces puede ser así, todos cambian, todos tienen un comportamiento muy diferente. Primero vamos a ver cómo reacciona el transformador cuando le vienen corrientes iguales a los tres pasos. Le damos respuesta o comportamiento de los equipos frente a los corrientes de cuenta cero. En otras palabras, movemos y transformadores en cada secuencia. Gracias.